Esto es un escóndete o meme, espero que me manden unos buenos memoncios que me den risa Porque si no voy a eliminar, yo quiero hacer la risisancia, así que ya saben, ya saben No quiero nada de memes malos, nada horrible, estoy escuchando gente, ya estoy escuchando gente A ver quién está por aquí, quién está por aquí, cuidado encuentro a alguien Ay, 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 aquí yo creo que hay alguien, estoy buscando, estoy buscando a la gente, puede que haya alguien aquí Acabo de escuchar a alguien Te encontré, o tú me encontraste, uno de los dos A ver, manda tu meme rápido, manda el meme, algo que me dé risa Mini P.E.K.K.A. vs. Mini P.E.K.K.A., ahí está, ahí, 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 todo lo tuyo, ahí, ahí Oh no No, los Mini P.E.K.K.A., increíble Está, está bien, está, no diré que está mal, tampoco diré que está bien, está aceptable Ok, vaya, vaya a buscar Y usted, bro, usted ni siquiera se escondió Mande su meme rápido, hombre, mande su meme Ula, la, mi amor, me siento como Merlina ¿Cómo que Merlina? No Ah, que acabo de ver, esto no es escóndete o cringe Eso es bueno para escóndete o cringe, pero no para escóndete o meme Bueno, está bien A ver, busquemos más personas Busquemos Y aquí está Encontré a alguien, mande su meme rápido Que me quiero reír, quiero así que Oh no, tenemos meme, pintamos toda la casa, dice Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Literal Bro, ¿qué le pasó? Se cayó a la piscina Ah, increíble ¿Qué es eso? En verdad no me reí Ahora sí me reí, pero ya no cuenta A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién anda aquí? ¿Quién anda acá? ¿Quién anda por allá? ¿Quién anda por aquí? ¿Quién anda por acá? ¿Quién está contigo? ¿Quién está? ¡Ajá! Te encontré Te encontré, claro que sí Claro que sí Es hora de mandar un meme Tenemos meme, cuidado Messi versus Mbappé Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ahí está Mbappé Ay, ay Mbappé, wow Qué buenos bailes Ganó Mbappé yo creo El Kilian Dale, vaya a dormir Cuidado que los encuentro Cuidado que los encuentro Cuidado que los encuentro Cuidado que los encuentro Cuidado que hay alguien aquí Cuidado que los encuentro ¡Ajá! Manda tu memoncio Manda tu memoncio Estamos aquí Estamos aquí Cerquita Aquí estamos es por los memes No para estar escondiéndonos Ni estar buscando ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ni siquiera Ni siquiera sonreí ¿Por qué hay un camino De pescado por aquí? Hay un camino de pescado aquí Yo no lo sé Rick ¡Ajá! Te vi Manda meme Deja de estar tirando a mi primo Deja de estar tirando a mi primo Por favor Tenemos meme Cuidado Buenísimo Buenísimo No hay nada más que decir No hay nada más que decir Así que vaya Escóndese Buenísimo El fake ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda aquí? ¿Qué anda aquí? Hay alguien aquí en el carro Bájese el carro ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Es segunda vez que te veo Se murió Y usted sí Bájese el carro Y mándeme un meme Señor Mándeme un ultra meme Ahorita mismo Dos mil años más tarde Bueno No mandó meme Todos los memes O sea No mandó La verdad es que no mandó Ni un meme Nada Así que F murió Vamos a seguir buscando a la gente Busquemos a el One Piece El One Piece Es real Es real Como tú me eres Sí Seguimos buscando Seguimos buscando Seguimos buscando Estoy buscando Estoy buscando ¡Ajá! Ey ¿Tú qué haces volando ahí? Venga Venga acá Bro Lo maté A ver Manda tu meme Manda tu meme Tenemos memoncio Que es lo que a mí me gusta ¿Cómo digo? La comida estuvo buena En español Me duele el culo ¡¿Cómo?! ¡No! Me duele el culo Gracias ¿Por qué le hacen eso? No le hagan esas cosas A la gente No me reí la verdad Mucha la F Yo quiero meme Que den risa ¿Quién está aquí? Acabo de ver a alguien aquí Mándame, bebé Mánde Bra 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 Es un canal de niños Tenemos meme A ver El Sebra El Brian El Kevin Se les dice Brian Kevin Hay que respetarlos No se les dice Batman Robin Se les dice Huérfanos Se dio risa Tampoco a tus papás Buenísimo El meme Buenísimo 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 Vaya a dormir Vaya a dormir Dale Vaya a dormir Rápido Rápido Chiste de Chiste de Batman Y usted Mande un meme Tenemos meme Gato Puede que me guste Ahí Ahí El gato El gato Ahí 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 No Le dio convulsión No Que Que ha pasado Que ha Que es esto No No Ey Que le pasa No El perro Que Que video Es este Que esta pasando No Gato Mi gato Hace eso También Bueno Estuvo Más o menos Pero dale Está bien Me hizo reír Porque son animalitos Y los animalitos Ahí camarlos A ver si encuentro Alguien No veo 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 Voy a tener que empezar A hacer trampa Escucho a alguien Escucho a alguien Ay 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 Nah bro Te acabo de encontrar Y te encontré De nuevo No Está muy malo Tu escondite La verdad ¿Quién está aquí? Hay gente aquí Escondiéndose No me parece No me parece ¿Dónde están? Va a tener que romper Todo esto Destrucción Ay Aquí hay alguien Ve Aquí hay alguien Ajá F F F Y usted Señor Taco Mande su meme Que usted no ha mandado Todavía ningún meme A ver Tenemos meme Mi mamá Pusiste al bebé en la cuna Y el pollo en el horno Yo viendo Al pollo en la cuna Es como así No No cuide a su bebé Cuide a su bebé Dale Ve a dormir Ve a dormir Seguimos buscando a la gente Dale que encontramos a alguien Dale que encontramos a alguien Mi misión Romper esta casa A ver Vamos a ver como cae la gente Vamos a ver como cae la gente Ay Se cayó la casa A ver ¿Quién anda por ahí? No había nadie aquí ¿Dónde está la people? Acabo de romper un Una casa entera Y no encuentro a nadie Ajá Te encontré F F mi bro Ay No sé ni cómo te encontré La verdad Manda tu meme Cuando el mini peca tira una torre Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Oye, pero ese mini peca Si es bailarina Qué bailarín el mini peca Dale, vaya a esconderse Acá hay gente aquí en los árboles Quedan cuatro personas Y ya tengo que encontrar a la people Ajá Bájate de ahí Buen escondite Manda tu meme Que todavía no hemos visto tu meme A ver, tenemos meme de Merlina Merlina, mujer Nuf What? Me pareció más cringe que nada Así que F F F Quedan tres personas Cuidado que los encuentro Cuidado que los encuentro Cuidado Ay, bro F Es la segunda vez que te veo Quedan dos personas En cualquier momento encuentro a alguien Ajá Te encontré Es una F Tenemos ganadora Uy, tenemos el ganador Nunca mandó el meme Así que mandan tu meme Tienes que mandar el meme Ni el primer lugar se salva del meme Manda meme Dice Dice, mi mamá Están tirando los cohetes bien cerca Mi compa en la esquina Nah, que bien que ganó Porque si no hubiera perdido Ja, 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 ja Y si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita Chao